Fomentar la movilidad sostenible entre la comunidad universitaria. Esto es lo que persigue Movilizar TUPV, el concurso de fotografía que ha organizado la Universidad Politécnica de Valencia. El objetivo del concurso Movilizar TUPV nace del Plan Estratégico de Movilidad de la Universidad Politécnica 2015-2020, que tiene uno de los objetivos que es sensibilizar a la comunidad universitaria para el fomento de la movilidad sostenible. Bueno, pues con este concurso lo que queremos es eso, concienciar, motivar y, bueno, mover conciencia. Captura con tu cámara cualquier aspecto asociado a la movilidad sostenible en el ámbito de la universidad y su entorno. Y haz llegar tus propuestas antes del 9 de septiembre. El tipo de fotografía es libre y lo que tiene que plasmar es tanto fomentar esas buenas prácticas que se ven en cuanto a la movilidad sostenible, como hacer una crítica de todos aquellos modos de transporte no sostenibles. Se deja totalmente libre el resto a la imaginación del concursante. Las mejores instantáneas, como en cualquier otro certamen, se llevarán un premio. El premio son 200 euros. A primer premio hay un jurado donde estamos el personal de la Unidad de Medio Ambiente y luego dos profesores docentes relacionados con la fotografía de la Facultad de Bellas Artes. Y luego hay un segundo premio, no es premio realmente, es un reconocimiento. Aquel que no ha conseguido el primer premio de 200 euros, se publicarán todas las fotos en Facebook de la Unidad de Medio Ambiente y la más votada tendrá un reconocimiento. Todos los miembros de la Comunidad Universitaria de la Politécnica, tanto alumnos como trabajadores, pueden participar en la primera edición del concurso de fotografía Movilizar TUPV. Las imágenes presentadas al certamen, así como la ganadora y las más votadas, se expondrán durante la celebración de la Semana Europea de la Movilidad Sostenible y del Día sin Coche. ¡Gracias!